Bueno, pues ahora podemos hablar mirándonos, pues así, así como un poco de lado, ¿no? Pero tú estás cómodo ahí. Sí. ¿Seguro? Sí. Estaba enfocándote al ojo, o a ti, o a mí. Así que va a estar todo el rato al ojo. Vale, abro yo. Es muy raro grabar con una cámara sin mirar a cámara. Bueno, no pasa nada. Y estar mirando a ti sabiendo que me están grabando. Y tú, cuando tú hables a quien sea, puedes mirar a cámara. Vale, cuando yo hable a las Wishwomen, miro a cámara. Hola Wishwomen y bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Así no empezábamos. Sí. Empezamos. Hola, Arantxa. Hola, Pablo. Ah, vale. Hola a ti. Esa es cuando grabo yo sola. Vale, venga. Hola, Pablo. Hola, Arantxa. Y hola a ti, que nos estás escuchando o viendo, porque hoy lo vamos a hacer en un formato diferente. Hoy también hemos decidido grabarlo en vídeo, porque como os está gustando tanto nuestras charlas y reflexiones, pues lo hemos decidido hacer así. Y es un poco raro, porque no sabemos ahora mismo si mirar a cámara, mirarnos entre nosotros como hacemos con el micro, pero bueno, yo creo que va a estar muy guay. Tengo que decir que Pablo ha sido muy insistente para que esto ocurriera, porque yo era como, no, venga, solo el audio, que al final como que me sentía más segura, ¿no? Y cuanto menos complicaciones, porque el podcast lo pones en audio y ya está, un vídeo conlleva más trabajo. O sea, hemos tenido que montar, tal, y luego editarlo. Claro. Pero bueno, yo creo que va a merecer la pena, vamos a probar. Quizás no todos los episodios tienen también vídeo, pero creo que puede ser algo chulo y diferente. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Nuestra decisión. Bueno, ya os hemos comentado en muchas, o en muchos podcasts, bueno, muchos episodios anteriores, sí. Yo creo que en casi todos donde estábamos juntos mencionábamos que habíamos tomado una decisión importante, que todavía no la íbamos a compartir, pero que ya os haríamos partícipes de esto cuando fuese el momento. Pues ha llegado el momento, lo habréis visto en el título, sí, nos vamos a vivir a Bali durante unos meses. Todavía estamos decidiendo la duración del viaje, porque tenemos que ver el tema de visados y demás, que, bueno, es una movida. Es un follón, sí. Entonces todavía estamos decidiendo el tiempo, pero creo que, bueno, es lo que vamos a comentar ahora. Lo único que sabemos de momento es que el día 3 de marzo del 2023 cogemos un vuelo dirección Bali. Dirección Dubai. Hacemos escala, un día y llegamos a Bali. Sí, eso ha sido un poco contratiempo porque nos movieron el segundo vuelo, o sea, estaban coordinados para que solo tuviesen dos horas de diferencia, pero al final tenemos que pasar un día en Dubai. Pero bueno, yo digo, unas malas, vamos con un bebé. Porque quizás no viene tan mal pasar una noche en un hotel y estar tranquilo. Sí, porque a lo mejor es demasiado paliza para Leo, todo el viaje de golpe y demás. Claro. Entonces, bueno, para descansar. Entonces, ¿por qué os queremos compartir esto? Yo os conté muchas cosas en mi Instagram, pero me apetece que lo hablemos entre los dos porque al final ha sido una decisión que hemos tomado en conjunto y yo creo que también nos mueven diferentes inquietudes a la hora de dar este cambio en nuestras vidas y tomar esta nueva dirección, creo. Sí, totalmente. Aunque hay un punto en común, también hay motivos diferentes y creo que puede ser bonito compartirlo porque tú que nos estás escuchando quizás también tienes ahí una inquietud de querer dar un cambio a tu vida o quizás no, yo también digo, esto no es para todo el mundo. Quizás también lo idealizamos un poco y por eso también vamos a hablar como de la parte negativa de una decisión así. Claro, a ver, vamos a hablar de todo lo positivo, de todas las decisiones que hemos tomado y también de un poco la parte que vemos que no es tan positiva porque creo que no hay cosas negativas sino cosas no tan positivas porque al final te vas a enriquecer. Siempre positivo, nunca negativo. A ver, es que al final depende de cómo veas la vida, pues así va a ser. Entonces, bueno, no sé. Vale, empezamos por el principio. Sí. ¿De dónde sale? No, si empieza por el principio, empieza bien por el principio. Vale, antes no había nada y de repente, pum, el big one se genera. Esto me recuerda a nuestra adolescencia porque cuando yo conocía a Pablo siempre hacía esa broma. Sí. Que no hace gracia, pero bueno, ahí está. Vale, ¿dónde tomamos esta decisión o qué sucedió en nuestras cabezas para que esto fuera? Quiero que lo cuentes tú, porque yo ya he contado como mi versión y quiero que cuentes tú cómo lo percibiste porque creo que sí que fue como muy incentivada por mí, pero tú me seguiste el rollo rápidamente, así que cuenta tu versión. A ver, es que todo esto viene alimentado desde hace años, cuando yo creo que sobre todo hicimos el viaje en furgoneta, que dijimos, joder, sería increíble poder vivir viajando. Bueno, vale, entonces ahí se plantó una semilla que, a ver, al final a lo que nos dedicamos no podía ser 100%, pero bueno, ahora sí, a medias, pero sí, porque claro, para poder vivir viajando tienes que tener unos ingresos que te permitan generar dinero desde cualquier parte del mundo, o sea, nómada digital. Tú lo estás haciendo con tu escuela online, yo ahora mismo pues no lo estoy haciendo porque yo me dedico a la fotografía y el vídeo, entonces si tengo que ir a hacer una sesión de fotos, pues obviamente cuando estemos de viaje no voy a poder ir a hacer una sesión de fotos, pero a mí, bueno, es que ya me estoy adelantando, vale. Llegamos a la conclusión de que sería guay en nuestras vidas unos meses poder vivir fuera, o sea, tener nuestra casa, porque para nosotros también es importante tener nuestro hogar, ese sitio donde volver. Es que eso es lo que decidimos en el viaje en furgoneta, vale, esto está muy guay, pero a lo mejor no vivir siempre viajando, sino una etapa del mes, o sea, del mes, no, perdón. Del año. Una etapa del año, unos meses, pues sí que pasarlo fuera de casa, pero tener nuestra casa con todos mis trastos. Sí, porque Pablo dice, no, yo podría vivir en una furgoneta, mentira, o sea, no sabéis la cantidad de trastos que tiene este hombre, creo que sería mucho más sencillo yo y leo. Y cada día más trastos. Que Pablo, porque al final con tema audiovisual tiene tropeciendo mil cosas, mil drones, mil historias. Así que bueno, creo que tener nuestra casa también nos da hogar, nos da estabilidad, también para mí es importante tener como nuestro sitio donde te sientes, pues eso, en familia. Sí. Y luego también poder vivir aventuras, ¿no? Claro. Pero vale, claro, eso suena muy bien, pero al final también todo mi trabajo no es digital, o sea, tengo un atelier de novias, hago vestidos de novia y eso también era como el principal límite que yo veía a la hora de mi trabajo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Y no lo hemos hecho antes. ¿Por qué, Ovali? ¿Qué pasó? No sé, realmente no me acuerdo. O sea, es que recuerdo decir que llegó a mi cabeza la idea, pum, sí, ya está. A ver, yo llevaba mucho tiempo pensando el estaría muy guay, pues eso, lo que hemos hablado, el poder irnos y demás, que llegó la idea a mi cabeza cuando tú me la comentaste y claro, yo sí que iba pensando muchas veces el estaría guay hacer esto. Tampoco lo expresé nunca porque ahora encima con... es el prejuicio, ¿no?, que tenemos todos el... ¿Cómo te vas a ir con un bebé, no?, pero ¿y por qué no? O sea, porque eso le va a enriquecer a él, o sea, él va a vivir una experiencia... Sí, eso es otra cosa que ahora también hablaremos. Claro, que le va a enriquecer, entonces, ¿por qué no? Y en ese momento, pues... A ver, cuéntalo tú, porque tú lo vas a contar mejor. En la boda, la visualización que hicimos, yo ya me vi allí y luego los dos hablamos de qué has visualizado tú, que era como un sueño que teníamos ahora y tú también te viste en algo similar. Entonces, estando de viaje de novios en Menorca, yo te dije, oye, he pensado esto, me gustaría irnos a Bali una época, tal... De hecho, yo allí ya me empecé a mirar vuelos. Claro, es que antes es así, en cuanto que se le mete una idea en la cabeza, ya no le saques de ahí porque ya lo va a estar haciendo. Claro, yo creo que es lo que a mí me sobra y lo que a veces a ti te falta, entonces, yo te comenté la idea, tú me dijiste, ah, sí, pues está bien, tal... Y ya, no, ya está. Pero tú la dejaste un poco en stand-by y yo dije, va, pues ya está, aquí hay que dar. No fue en stand-by, no, no fue en stand-by. Sí, porque me acuerdo que yo te llamé luego un día, ya estando aquí por teléfono, y te dije, oye, entonces, ¿qué hacemos con lo de Bali, tal? Y tú, bueno, pues sí, puede estar bien. Y yo, vale, Pablo, ya he comprado los vuelos. Nos vamos el 3 de marzo, porque sé que esa chispa de venga ya... A ver, es que yo no voy a dar, porque yo no me voy a dar, yo soy más precavido porque yo no me voy a arriesgar a comprar unos vuelos y que me digas, estás loco. Yo, si tú lo haces... Ah, pero ¿y tú sí me puedes decir a mí, estás loca? Yo no lo dije, porque yo no lo voy a decir. ¿Por eso? ¿Y yo tampoco lo voy a decir? Sí, lo dices. ¿Yo lo digo? Sí, cuando digo, me he comprado un dron, estás loco. Bueno, no, porque estás comprándose dron todos los días, ¿sabes? No es otra cosa, pero bueno. A ver, sí que es cierto que en los últimos años se está poniendo como muy de moda, ¿no? Todo el mundo quiere ir a Val y demás, pero yo, por lo que investigué y por lo que llevo tiempo viendo, hay una comunidad muy grande, para mí, para mí personalmente, hay una comunidad muy grande de filmmakers y fotógrafos. Obviamente, la isla acompaña para, bueno, desarrollarse uno creativamente, hacer fotos, sobre todo volar el dron, porque me lo ha comentado antes Arantxa, yo no lo sabía, que es legal volar el dron, o sea, no hay ninguna restricción. Entonces, yo me voy a llevar cinco drones para, o sea, que cada uno sirve para una cosa diferente, pero eso, que para mí personalmente, pues, me va a ayudar a crecer profesionalmente, a vivir y compartir experiencias con otra gente que se dedica a lo mismo que yo y que están allí y, no sé, pues, la verdad que a mí me encantó la idea y, de hecho, sigo a mucha gente que está allí, que espero poder contactar con ellos y que, bueno, en algún momento, pues, a lo mejor tomar un café o algo y charlar y compartir experiencias y volar mucho el dron. Sí, a mí también me apetece eso que yo te lo dije, ¿no? De allí tenemos que ser personas sociales, sociables. Que aquí no lo somos. Porque es verdad que yo, personalmente, soy como muy a lo mío y me cuesta un poco, pero sí me apetece como abrirme a conocer gente, a ver otros lugares. A mí lo que me llamaba mucho de Bali era el tema de espiritualidad, autoconocimiento y todo esto, que creo que es una isla que está muy enfocada en todo este tema, el rollo nómada digital también, porque creo que puede haber sinergias bonitas o conocer, como ver otra perspectiva, ¿no? Porque al final tú siempre estás en tu entorno, con tu gente, con tu familia, tal. Y no sales de ahí, sí. Justo. Y te cuesta un poco salir de la caja, ¿no? Como se suele decir para verlo desde otro punto. También es cierto que esto coincidía con que considero que he atravesado una etapa un poco de crisis existencial, esto ya os lo he compartido, de no saber muy bien qué quiero, no saber por dónde llevar mi negocio, querer dar un giro a nivel profesional. Entonces también para mí es como darme un espacio y un tiempo a poder ver todo con otros ojos en otro lugar y darme cuenta de que todo a lo que le doy mucha importancia aquí, quizás allí ni siquiera la tiene. No, no la tiene. Y bueno, vivirlo en familia también, que me parece como muy bonito poder compartir esto con Leo. Claro, esto son todo cosas positivas que le estamos buscando, obviamente, que es lo que decía, lo que me comentabas antes, que te habían escrito, oye, que sí, todo es todo muy bonito, pero también habrá cosas negativas. Por supuesto que hay cosas negativas. Sí, también podemos hablar de ellas. Sí, por eso. ¿Qué consideras tú? A ver, yo en la estancia que estemos allí, o sea, el tiempo que estemos allí viviendo, no voy a trabajar aquí, no voy a poder trabajar, no voy a poder hacer sesiones de fotos ni vídeos. Ahora me he construido un dron nuevo para poder montar una cámara de cine encima y poder trabajar con productoras a nivel cine, o sea, a nivel anuncios de televisión y demás. Entonces, quiero empezar a moverme ya con el dron porque justo lo he terminado hoy, literal, o sea, ha sido así. Y me voy a empezar a mover ya, pero claro, en el momento en que nos vayamos, pues eso se va a quedar ahí. Y luego también el tema de bodas, porque claro, ahí me está escribiendo mucha gente, que por cierto, si queréis ver nuestro trabajo de bodas, arroba Pablo Urba Weddings. ¿Investidos? Investidos, claro, a ver tus cosas de bodas. Chile Bush, Rayo Baja, Atelier. Y bueno, pues considero, a ti también te pasa, que nos están escribiendo mucho para, bueno, no tanto esas fechas, pero justo ya empiezan las bodas cuando estamos allí todavía, y estoy diciendo a muchas que no, que por cierto, si igual queréis conocer trabajo, lo demás, os casáis, pues bueno, no os podéis bien escribirnos, y si tenemos la fecha disponible, pues nos encantaría trabajar con vosotros. Y claro, estoy diciendo que no a trabajo porque estamos allí. Entonces, eso también es una parte negativa, obviamente. Sí, para mí en cuanto al trabajo también, mis novias, o sea, tengo novias que se casan en abril y en mayo, que esos meses pues seguro que no vamos a estar, independientemente del tiempo que estemos, eso seguro. Pero bueno, yo tengo equipo, entonces estamos adelantando todo el proceso creativo, las primeras pruebas también, donde la parte del diseño es como más importante para que yo pueda estar, y luego está el equipo, está patronista, modista, y sé que están en muy buenas manos. Por mi parte también lo que he tenido que trabajar, o ha sido sobre todo a nivel mental, ha sido saber que no soy tan importante como creo, ¿sabes? Claro. Claro, es que el problema de Arantxa es como que siempre tenía que estar ahí, y entonces bueno, afortunadamente ya tiene un equipo que dice, vale, confío 100% en él, y sé que aunque no esté, va a quedar igual o mejor. Que ya lo podría haber hecho antes, incluso cuando estoy aquí, él no ir a todas las citas si no es tan necesario que yo esté. Pero bueno, me gusta formar parte del proceso y al final como que lo veía muy necesario, pero esto ha sido como, vale Arantxa, no eres tan necesaria, ¿sabes? Así que no te lo creas tanto, y dale su lugar también a quien lo tiene que tener. También ahí tuvimos que hacer un cambio, antes Leo se venía conmigo a las primeras citas al atelier y mi madre estaba con él mientras que yo tenía citas, y ahora no. Ahora Leo no viene, entonces también mi madre está desde el principio como para generar esa confianza, ¿sabes? Que también he tenido que tener cambios para que esto pueda ser posible. Otro contra, Leo, por una parte me parece algo súper bonito porque yo lo pienso y me habría encantado, tan pequeña, luego poder ver fotos de que he estado con mis padres viviendo unos meses en una cultura tan diferente, con niños de allí, no sé, me parece algo como muy enriquecedor. De hecho, porque alguna persona me ha dicho, pero no se va a acordar, sí, no se va a acordar, pero los mil primeros días de la vida de un niño, a nivel de desarrollo, son los más importantes. Son los más importantes. Entonces, claro que no va a tener el recuerdo, pero claro que todo lo que va a vivir va a impactar en su desarrollo cerebral y eso va a ser importante. Entonces, bueno. Pero claro, también es un contra, porque aquí es mucho más fácil que están mis padres. Llevar una rutina también. Y que están mis padres, que se pueden quedar con él, que nosotros tenemos trabajo y nos organizamos, pero allí vamos a estar tú y yo con él 24-7 sin nadie a quien poder dejar el niño. Ese sí que va a ser un reto. Ese es un reto. Porque obviamente tú vas a querer hacer cosas, yo voy a querer hacer cosas y vamos a tener que gestionar muy bien el tiempo para... El problema no es si tú quieres hacer cosas y yo quiero hacer cosas. El problema es las cosas que queramos hacer juntos. Porque, por ejemplo, yo quiero hacer un shooting de novia allí. Sí. Claro. Leo. Ya, es cierto. O sea, tendremos esa logística para que verla como la hacemos. Y si no, porteo aquí en la mochila y listo. Pero bueno, que al final también es un poco reto, ¿no? Mucha gente me ha dicho, ¿y no te da miedo por el pediatra tal? Leo va a tener todas las vacunas que necesita antes de irnos. Creo que eso es lo de menos. O sea, sinceramente creo que ese es el menor de menos. Ya, Pablo, pero es que hay mucha gente que le da miedo dar un paso hacia adelante y hacer un cambio así y huirse a otro país por este tema médico, por ejemplo. Ya, bueno, y yo no había cogido un avión hasta los 16 años y yo qué sé, y es que las cosas cambian. No sé. Bueno, ahí las cosas cambian o la gente sigue teniendo los mismos pensamientos. Mentalidad. Claro, la mentalidad. Pero a mí, desde luego, que es lo último. O sea, el último en lo que pienso es en eso. Voy a decir, me preocupa más por ti, porque eres súper delicado del estómago. Sí. Que te pueda llegar a pasar algo más que pensar que a Leo le va a pasar algo. Totalmente. Pero bueno, para eso también viajamos con un buen seguro de viaje y vamos a tener todas las precauciones que hay que tener para ir. Y bueno, que es una isla muy turística, muy occidentalizada a la hora de viajar y que creo que, bueno, que nos haremos a ello. Una cosa que no me gusta de Bali y que veo mucho es que no tiene aceras. Y eso, por ejemplo, es un contra al ir con un niño pequeño. No va a ser tan fácil como cuando estábamos en Tailandia de coger una moto y recorrernos la isla. Cierto. Ahora, sí, tenemos que coger algo, tenemos que coger un coche. Claro. No tenemos muchas comodidades que tenemos aquí normalmente. Nuestra rutina, también, lo que te has dicho. Sí, al final... Bueno, al final podemos tener allí una rutina perfectamente sin dejar de hacer lo que queremos hacer. Así que es cierto que a lo mejor va a haber que ir con calma. Claro, porque estamos hablando que queremos aprovechar al máximo el tiempo, ¿no? Entonces, desde el principio queremos ir a fuego. O sea, no vamos a perder tiempo. Pero también creo que con Leo hay que ir con un poco de calma en el sentido de... Y disfrutarlo, Pablo. Sí. Que esto es una experiencia para disfrutar. Que no vamos a ser productivos. Vamos a darnos tiempo, espacio... No sé. Es que yo cuando... Ya, pero yo pienso en ti y tú ya estás pensando todo lo que quieres grabar, todo lo que quieres hacer. Pero no son unas vacaciones. O sea, es un vivir allí. Sí, eso es. A ver, que vamos a tener tiempo de sobra. Pero sí. Pero el tiempo pasa muy rápido. Y con un bebé más. Porque a mí se me está pasando la vida. Bueno, también esto... Este viaje tiene mucha improvisación. Y la improvisación y yo no somos mejores amigas. Porque yo soy una persona bastante controladora. O sea, a mí me da seguridad saber y creer que estoy controlando cosas que realmente no estoy controlando. Y aquí es verdad que estoy soltando mucho a... Bueno, suelto y no suelto. Porque llevo unos días rayadas con lo del visado. ¿Y qué hacemos o no? Porque hay que tomar una serie de decisiones antes de irse. Porque tienes que tener un vuelo que salga de Indonesia. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Depende del tiempo que te quedes. A ver, eso sí que lo hemos estado hablando antes. Y es... O sea, es normal que eso haya que decidirlo. Porque claro, no puedes improvisar el decir... Si cogemos el visado de dos meses, tenemos que tener un vuelo de salida para que nos dejen entrar. Pero si tenemos un visado de más tiempo, podemos estar más tiempo, pero es mucho más caro. Entonces, claro, eso es algo que tenemos que llevar decidido ya desde aquí. Y no merece tanto la pena coger el que te deja hasta seis meses... Si no vas a estar los seis meses. Porque es muy caro. Claro. Entonces... Estamos gestionando la idea. También nosotros mantenemos nuestra casa. O sea, vamos a seguir pagando lo que pagamos mes a mes en España viviendo allí también. Los precios en Indonesia, en Bali, son mucho más baratos que aquí. Pero bueno, hay que contar con que también vamos a estar... Sí. Joder, y algo que me ha sorprendido muchísimo es la... O sea, todo el mundo con el que estoy hablando... Bueno, no todo el mundo, ¿sabes? Pero mucha gente con la que le comento... Oye, que nos vamos a ir a Bali. Yo tengo allí un amigo, un conocido, no sé qué. Digo, oye, pues pásame su teléfono. Porque claro, nuestra intención también es trabajar allí. Entonces, mi intención es ofrecer mis servicios allí, pues yo que sé, a hoteles o villas de lujo, restaurantes, quien sea que necesite un vídeo, fotos o lo que sea, decirle, oye, voy a estar allí de tal día, o sea, de tal mes a tal mes. Y bueno, pues si quieres trabajar conmigo, que trabajemos juntos, pues tal. Y claro, hay mucha gente que me dice, no, yo tengo un conocido que trabaja en una villa, ¿no? Que es el director de no sé dónde, ¿no? Pues ya está. Todo el mundo está en Bali. Sí, sí, todo el mundo está en Bali. Eso es el sistema reticular. Eso es algo real en el cerebro. Cuando tú fijas tu atención en una cosa, ya lo ves en todos lados. Es como cuando estás embarazada y parece que todo el mundo se queda embarazado o te vas a comprar un coche y solo ves ese coche por la calle. Pues esto es lo mismo. Como queremos ir a Bali, como vamos a ir a Bali, es como todo el mundo está en Bali. Pero bueno, yo creo que al final lo importante de esto, más allá de compartiros, pues, por qué lo hacemos o la logística o los pros y los contras, es atreverse a hacer eso que llevas mucho tiempo queriendo, pero que de una forma o de otra siempre te pones la excusa para no dar el paso. Porque siempre hay miedos que te asaltan en ese momento de que puedo suponer esto en mi vida, ¿no? ¿Qué cambio puede suponer a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar? Porque ya no somos solos tú y yo, pero solo sé que me apetece mucho vivirlo y que mis ganas de vivir algo nuevo y algo diferente eran mucho más grandes que el miedo a... ¿y qué puede pasar? Al final es lo de siempre, el miedo a lo desconocido. Es... Vamos con un bebé, a otro país, mucho tiempo... ¿y qué? O sea, yo siempre lo he pensado, ¿y qué? Por eso también hicimos el podcast de Viajar con Niños, para ir un poco plantando... Ah, ¿no? Lo tengo programado dentro de dos fines. Porque estoy a tope, ahora es que he grabado dos episodios yo sola y... No, no, ya te veo, que está grabando sin mí. Hombre, es que este es el podcast de Arancha Cañadas, perdona, tú eres el invitado. Sí, pero están gustando más los que salgo yo. No te creas. Sí, sí. ¿Pero cuál va a ir primero, este o el otro? Este va, este va. Ah, este va primero. Bueno, no lo sé, ya veremos. Bueno... El otro no es Viajar con Niños, es Expectativa versus Realidad, es el título. Porque hablamos de más cosas, aparte de... Ya, pero bueno, salió el tema por tal. Eso, pero para quien lo quiera escuchar, no sé si estará allá o no, pero el episodio Expectativa versus Realidad es al que vas a mencionar. El que he mencionado. El que has mencionado. ¿Algo más sobre él? No, nada más. Vale. También pensamos, vale, ahora él no va al cole, entonces tenemos unos años en los que podemos hacer muchas más cosas así de repente, sin planear mucho, que si el niño ya tiene una rutina en el colegio, porque la rutina que tiene aquí la puede tener en China, en Bali o donde sea. Sí, que es echarse sus siestas, sus comidas, jugar con él y ahora mismo un poco más. Y estar con nosotros, o sea, es que al final lo más importante para un niño es estar con esas personas que le dan seguridad, que le protegen, que le cuidan y que no le va a faltar de nada. Y quiero también como darle voz a esto porque me han juzgado en Instagram por hacer algo así con un bebé. Eso es gente que no se atreve a hacerlo y tiene ese, el yo también quiero hacerlo pero no doy el paso, entonces voy a intentar tirar por tierra a tu sueño. Bueno, Pablo, hay gente que no, hay gente que piensa que esto es una locura y yo lo respeto, pero bueno, que si va a estar lejos de sus abuelos, que si no sé qué, o sea. Bueno, cada uno tiene su pensamiento. Hay mucha gente que vive en España pero que uno vive en Madrid y otro en Murcia y la familia nunca se ve o se ve cada X meses, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Yo creo que al final también mi mentalidad ahora está siendo somos una familia más allá de nosotros tres, pero también tenemos que alimentar nuestra propia familia que es la que nosotros estamos creando y hacer algo así es eso, ¿no? Obviamente también a nivel profesional vamos a intentar, pues sobre todo generar mucho contenido para redes sociales porque bueno, ya que vivimos en una época que redes sociales, Instagram, YouTube y demás, pues están a la orden del día, pues a mí me gustaría generar mucho contenido, muchos vídeos para Instagram. Tú te has olvidado de Instagram porque tú estás peleado y ya no publicas casi nada. Pues nada, pues tengo un montón de contenido guardado porque claro, tengo un amor-odio porque yo me curro muchísimo las cosas. No puedes generar contenido pensando en el resultado porque siempre va a salir mal. Déjame explicar. Sí, 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 explícate. Claro, a ver, yo genero un contenido que me lo curro muchísimo, hago sesiones de fotos o, bueno, ahora ya sesiones de fotos no, pero sobre todo grabaciones o vuelos con el drone o lo que sea, me lo curro muchísimo y no llega a nadie, o sea, no llega ni al 5% de mis seguidores. Y luego hay gente haciendo mierda que se está haciendo famosa, que bueno, que eso todo el mundo lo sabréis, que todo el mundo lo critica, pero luego al final todo el mundo lo ve. ¿Qué digo? Es que tío, ¿por qué? Ya, a ver, también qué pasa aquí. Te comparas con antes, que con mucho menos se llegaba mucho más. Ya, totalmente. Entonces, claro, nosotros vivimos el esplendor de YouTube, el esplendor de Instagram y ahora pues está todo como más de capa caída y se está promocionando un tipo de contenido mucho más rápido, mucho más banal, sencillo, superficial, ¿vale? Pero esto es como todo, o sea, tú no puedes embarcarte en algo o, por ejemplo, un emprendimiento, un nuevo proyecto o lanzamiento de una colección, me da igual lo que sea, solo pensando en el resultado. O sea, hay que ponerle la energía al proceso, disfrutar del proceso, saber que estás dando lo mejor a ti, que a ti te está aportando algo. Hacemos todo queriendo un resultado, obviamente. Pero creo que también crear contenido desde allí es como un poco aire fresco, ¿no? Sí, totalmente. A ver, eso nos pasó también en Tailandia, que fue un soplo de aire fresco, motivación y bueno. ¿Y qué pasó con todo lo que grabaste en Tailandia? Lo usé en la boda. No publicó nada en redes durante dos años y preparó un vídeo en nuestra boda con todo lo de Tailandia junto con Tomás de Leo. Pero allí quedó en el olvido todo lo que hiciste y no lo has reutilizado en nada. Sí, es cierto. Pero porque me pasó un poco eso. O sea, cuando estábamos allí sí que publiqué muchas cosas. Pero luego, claro, luego también ahí fue que como que al nada más volver tuve bastante trabajo, lo dejé pasar, lo dejé pasar, lo dejé pasar y al final ya como dije... Entramos en pandemia, te contrataron... Efectivamente. Y ya fue como, ¿qué hago con esto? Ya no tiene un contexto. O sea, me pasó eso en mi cabeza. Y ahora he conseguido... O sea, tengo muchos, o sea, muchos vídeos grabados que sí que voy a editar porque digo, vale, aunque no tenga contexto. Por ejemplo, cuando nos fuimos de viaje con Leo en la furgoneta, digo, vale, aunque haya pasado seis meses, ¿por qué no lo puedo subir ahora? Explicando nuestra... Pues lo voy a hacer. Y claro, me pasó que dije, vale, es que ya no tiene contexto. Si no fuimos de viaje hace dos años, pues subir ahora nada. Entonces dije, vale, pues no subo nada. Y ya fue como, vale, nos vamos a casar. Yo, para mis bodas, bueno, esto es algo que hemos contado ya en otros podcasts, pero por si acaso no lo habéis escuchado, lo voy a contar ya, porque tú me dirías, ya lo has contado, pero lo voy a contar. Espacio publicitario para Pablo Urba. Yo en mis bodas lo que hago es proyectar un vídeo... Muy guay, por cierto. Claro, y gusta muchísimo y está muy guay porque mezclo tomas de la pareja que quedó unos días antes de la boda para grabarles y hacerles como un par de preguntas y en ese mismo vídeo meto tomas de la misma boda, o sea, del día de la boda. Claro, la gente alucina como diciendo esto acaba de pasar ahora. Claro, porque lo sueles proyectar pues después de la comida, cena o antes de la fiesta, ¿no? Entonces dicen, claro, como leches, por no decir otra cosa, estamos viendo lo que acabamos de vivir y eso gusta muchísimo. Conlleva un curro de la hostia, entonces por eso también lo que cobro, que hay mucha gente que dice, joder, macho, es que hay gente que lo cobraba barato, digo, ya, pero es que hoy no lo hacen. A ver, pero igual que hay vestidos de novia más baratos, pero no te los vas a hacer donde te lo estás haciendo, con quién te lo estás haciendo, sintiendo lo que estás sintiendo, o sea, aquí hay precios para todo, no me parece... Por eso. Quien lo juzgue no es cliente y eso es así. Y claro, sí que me dijiste un par de veces, joder, es que ojalá poder vivir un vídeo así como los que haces en nuestra boda. Claro. Entonces, claro, ahí ya dije yo, vale, ya está, ya sé qué voy a hacer con lo de Tailandia. Y preparé un vídeo con Tomás de Tailandia, ya dije, bueno, si ya meto Tomás de Leo, pues ya, increíble. ¿Tú te oliste algo? Sí, esto ya lo he contado también en otro episodio del podcast, porque llamaste a Cristina, la wedding planner, y yo estaba con ella en el momento en el que llamaste. ¿Sí? ¿Sí te lo he dicho? No, pero a ver. La verdad. Bueno. Pero dije, bueno, me hago un poco la tonta y ya está, ¿sabes? Fue una sorpresa súper bonita y creo que tener algo así en tu boda, de verdad que hace que sea un recuerdo para siempre. De hecho, una de mis amigas me dijo, lo que más me gustó de la boda fue el vídeo que preparó Pablo. Y yo pensando, o sea, me he currado la boda que flipas y me dices que lo mejor fue el video de Pablo. Pero yo lo entiendo y es verdad, es verdad que fue muy bonito. La pena es que no lo puedo enseñar porque sale Leo, pero bueno, quizás se puede cortar y podemos ponerlo de Tailandia, ¿no? Que vea el mundo, las tomas de Tailandia. No nos vamos a volver a casar, así que espero que lo de Bali lo utilices antes. Sí, lo de Bali, sí. O sea, ya tengo, bueno, sitios que no sé dónde están porque luego tendré que decir, oye, quiero ir aquí, decíselo a cualquiera de allí o lo que sea y poder ir. Yo me he propuesto volver a hacer vídeos en YouTube con esta experiencia. Pero ya no es solo para enseñar la isla que ver y todo esto, ¿no? Que parece que es lo que hay. Yo es por mí. Me apetece compartir lo que voy a vivir a nivel personal, ¿sabes? Para mí es como importante que me estoy enfrentando a un nuevo reto. Es como expandir esa zona de confort. No es ni salir de la zona de confort, sino expandirla. Estar en otro idioma para mí es un reto, ya lo sabes tú, que a mí hablar en inglés todavía a día de hoy me da vergüenza. Sé que es una de las cosas que me quiero enfrentar y allí, pues sí, vamos a hablar un poco de todo. Nos defenderemos como podamos. Pero a ver, todo es nuevo. Y estar fuera, en un lugar que no es tu país, todo supone como un esfuerzo extra poder solucionarlo, ¿no? Entonces, no sé, me apetece compartir en YouTube como eso, un poco más allá de lo que voy a vivir. Pero claro, aquí está la delgada línea de no compartir cosas de, eso es, de nuestra vida. Leo, obviamente no va a salir. A ver, yo... Ese es mi reto a la hora de crear contenido de nuevo en YouTube. Yo sí que, vamos, voy a empezar sobre todo por mí. Por el decir, vale, un poco eso, ¿no? Con lo de Tailandia, que dije, no lo he subido y ahora por mí sí que lo voy a hacer. Y estoy viendo y un poco gestionando el qué quiero hacer, pero tengo muchas ganas, la verdad. Y sobre todo, Ron, ya es que lo he dicho mil veces, pero es que, o sea, es a lo que me dedico ahora y es a lo que me quiero dedicar en el futuro más próximo, porque no sé a lo que voy a dedicar de aquí a dos años, pero de aquí a un año sí que sé que me quiero dedicar a hacer vídeos con dron. Entonces, creo que para mí va a ser un salto bastante grande, sobre todo para ya no soltarme, sino generar contenido y ver hasta dónde soy. Soltarte si llevas dos años grabando... He dicho que no puede soltarme, sino que más para ver hasta dónde puedo llegar, porque como ahí es legal, pues todo vale. También retarte a ti, ¿no? Sí que es cierto que aquí tengo todas las licencias y seguros y demás, pero es un poco como más restrictivo, o sea, a la hora de hacer cierto tipo de vuelos, pues tienes que pedir permiso, tienes que decir qué vas a hacer y allí, pues no, allí es como... Sí, la verdad que la legislación en España en cuanto a esto es un poco compleja. A ver, lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí, hombre, hay que poner límites, porque hay gente que hace cosas que no se deben y luego pasa lo que pasa. Claro, es que un colega mío hace poco me dice, estamos en casa de una barbacoa y yo tenía el dron porque me iba a ir luego a volar el dron, y me dice, vuélalo y mira a ver qué está haciendo la gente por ahí. Eres tonto. Por gente como esa. Por gente como esa, por la que está la ley como está, obviamente, que se dedican a volar los drones en los aeropuertos. O sea, es que no... dos dedos de frente, tío. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué le dirías a una persona que se está planteando dar un salto en su vida, hacer un cambio, sea lo que sea, ¿eh? Puede ser vivir en otro lugar, dejar una pareja o empezar con una nueva pareja, un trabajo, un proyecto, o sea, ser padre, madre. Es que es un tópico lo que voy a decir, pero que lo haga, porque que no se quede en... ¿Y si hubiera dado el paso, no? En el futuro cuando te estés... Echando la vista atrás. Cuando estés echando la vista atrás, digas... ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? ¿Cómo sería mi vida hoy si hubiese...? Claro, efectivamente. Es como lo típico que dice la gente, ¿no? Es que estoy hasta las narices de estar en mi trabajo, ¿vale? Por dar el paso y que a mi trabajo, ¿no? Pero es que tengo un sueldo al mes. Claro, pero es que es lo que hablábamos de la incomodidad. La incomodidad, ya. O sea, nosotros sabemos que nos vamos a ir y va a haber muchos momentos incómodos que nos ahorraríamos si no nos fuésemos. Sí, mira, aquí se está a mi agustito, con tu rutina. Claro, claro, aquí se está muy bien. A mí me va a costar la vida y fue una de las cosas... La primera cosa que me dijo Arantxa. El fútbol. Tienes que dejar el fútbol durante esos meses. Y para mí el fútbol es sagrado. Arantxa lo sabe. Y lo voy a hacer porque, bueno, quiero tomar ese camino y quiero que mi vida en este momento sea así. Entonces, tengo que dar ese paso. Hay decisiones que vamos a tomar que van a ser incómodas, lo que tú has dicho, pero si no las das, no vas a poder vivir otras cosas. O sea, si yo no dejo el fútbol, no voy a poder vivir la experiencia de vivir en Bali. Eso es así. Creo que en esta vida tenemos dos opciones. O nos quedamos en el lugar cómodo donde ya sabemos lo que va a suceder, donde estamos bien, pero que tampoco nos sorprende ni vivimos ninguna emoción más allá de lo que tenemos todos los días. O dar ese salto a lo desconocido, donde sabes que va a haber cosas que te van a incomodar, pero también ahí tienes el regalo de poder conocerte a ti de nuevo y crear esa versión de ti que te dé la gana. Porque a mí eso también me motiva, ¿no? Como vamos a ir a un lugar donde nadie nos conoce y podemos ser quien queramos ser. Eso es muy película turbia, ¿eh? Y si nos inventamos que somos... No, pero piénsalo. Es verdad. Que sí, que sí. O sea, al final aquí... Que es cierto, o sea, depende de a dónde te lo lleves, pero sí. En tu prototipo de persona que eres. Pero allí puedes hacer lo que quieras. Puedes vivir descalzo, sin peinarte... ¿No? Si es lo que quieres hacer... Y puedes bailar mientras grabas. Si es lo que quieres hacer, algo aquí. Vive descalzo. Ya, pero yo creo que tú que me estás escuchando me entenderás. Al final parece que... O yo, ¿no? Yo soy una persona... Me considero una persona responsable. Demasiado responsable a veces. Entonces, me apetece un poco... Ya, vale. Te voy a poner en situación. Yo cuando me fui a Inglaterra pensaba como tú. Y luego no. Aquí puedo ser quien quiera ser. Y luego te haces pequeño. No, te haces pequeño, ¿no? Ah. ¿Qué? Dices, ¿para qué voy a ser otra persona? Yo soy quien soy y tengo que ser la persona que soy, vaya donde vaya. O sea, es que me pasó a mí. Que yo decía, buah. O la gente decía... Yo recuerdo una conversación que tuve con un amigo que decía, buah, es que vas a volver y has vivido un montón de cosas. Vuelves y todo sube igual. Sois el mismo pringado de siempre. Sí, nada. No ha cambiado nada. Al final, ¿qué? Está viviendo una experiencia afuera. O la gente que estaba allí, que me encontré que estaba allí, que era como... Ay, Dios que vivo fuera, me he ido a otro país y luego le ves y dices, pero si eres un pringado. ¿Qué me estás contando? Entonces, eso es algo que no... No sé. A ver, que está muy bien que tengas la... Pero no digo para inventarme que soy otra persona. Sí. Sino, al final, en tu día a día, actúas de X modo. Y si estás en un entorno completamente diferente... Hombre, pero eso obviamente... Puedes actuar de otra manera. No es que vayas a actuar de otra manera, sino que vas a actuar de otra manera porque no es tu entorno. Efectivamente. Lógicamente. Pues eso es a lo que me refiero. Vale, pero es que lo estabas planteando de una forma... Es una broma, Pablo, vale. Bueno, pero es que el contexto que le has contado, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, quién sabe. Ya nos descubriremos allí. Además, dicen que Mamá Bali te acoge o te echa de la isla. Así que ya veremos lo que sucede. Si somos bien recibidos por la energía o no. Igual a las semanas nos tenemos que volver. Mira, si tú no le gustas a Mamá Bali, yo me quedo con Leo, ¿eh? No tenemos por qué ser bienvenidos todos. Sí, le va a gustar. Le va a encantar. Qué bueno. También quiero hacer un último apunte. Toda decisión que tomas en tu vida conlleva un pago. Y muchas veces eso es lo que rechazamos y lo que no queremos. Eso te lo digo yo a ti siempre. Es el precio a pagar de las cosas. Justo. Tú siempre me dices esa frase. El precio a pagar. Es que es verdad. O sea, no podemos tomar una decisión y pensar que todo lo que vamos a vivir va a ser positivo, me va a gustar, pero en todo. Igual que lo que yo te digo a ti muchas veces de, vale, esta parte de tu trabajo, por ejemplo, no te gusta tanto, pero también hay que hacerla. O sea, forma parte del todo. No solo puedo elegir lo que me gusta más. Así que bueno, todo conlleva un pago. Que luego también a la larga muchas veces ese pago es menos de lo que esperabas. Aunque en ese momento sea complejo. Si ahora mismo piensas y me merece la pena pasarlo mal con el inglés, con Leo, con no sé qué, con todos los trastos. Pues sí, sí merece la pena. Seguro que merece la pena. Pero hay que atreverse a dar el paso. O sea que, lo que ha dicho antes, cualquier persona que esté dudando en si dar un paso o no, está claro que va a haber unas contras. Pero sobre todo te tienes que hacer una pregunta. ¿Tú en tu día a día estás contento con lo que estás haciendo? A ver, nosotros, yo sí estoy contento, pero me refiero ya a la decisión de las personas. Ya no vean nosotros. Si tú en tu día a día no estás contento con lo que haces o tienes el pensamiento de, es que me gustaría hacer otra cosa, da el paso. Porque es lo que dicen, ¿no? Tú de aquí a dos años, ¿cómo te ves? O a diez años, incluso la gente. ¡Siente loca! Piensa diez años, ¿dónde estará? No sé ni lo que voy a hacer mañana. A mí no me parece tan loco pensar a diez años. Estos son personalidades diferentes. Me parece una locura hasta pensar... En un año, bueno, en dos años me parece una locura. Pero bueno, si tú te ves en un sitio y no te ves donde estás ahora, solo no va a llegar ese cambio. Tienes que dar un paso. Porque el cambio no va a venir solo. Entonces tienes que dar ese paso para que llegue ese cambio. Entonces tienes que hacerlo. ¿Sabes a mí qué me pasó? Estaba tan cómoda con mi vida. Veía que todo estaba tan bien que decía, aquí falla algo. O sea, no sentía esa emoción de... A mí me motivan mucho los inicios, las cosas nuevas. O sea, lo que aprendo de mí en el proceso de crear algo desde cero. Y era como, vale, en mi trabajo todo va bien, el atelier está estable, está bien, la escuela también, ya tengo equipo, casi todo delegado, que no depende de mí y estamos ingresando bien. Tengo un niño maravilloso y todo está yendo genial. Vivimos en esta casa que estamos cómodos y está bien. Entonces era como, vale, pero todo está bien, pero me aburre que todo esté tan así. Claro, es que son picos en la vida. O sea, tienes un pico de lo que tú dices, de los inicios, de emoción y demás, y luego al final todo se estabiliza. Eso es. Entonces necesitamos más picos de emoción. Depende también del tipo de personalidad que tengas. Porque hay personas que en esa estabilidad es donde se encuentran a ellos. Pero hay otros que no podemos estar quietos. Yo siempre digo, pero no me podré... O sea, a veces me gustaría ser más conformista y menos ambiciosa. Pero luego, digo, no, Arantxa, no serías tú. Efectivamente. Es lo que te digo siempre, es que si no, no serías tú. Ya, pero mi vida sería más sencilla si fuese más... La mía también. Si tú fueses más tranquila. No hablo de mí, hablo de ti. Pensaba que decías tú. Ya, tío. ¿Pero te parece algo malo? No, para nada. Por algo te casaste conmigo y llevas como 300.000 años. Te sigo las locuras. Igual que tú sigues las mías. Claro. Claro. Es que también tú piensas. La decisión que nosotros hemos tomado es armónica porque los dos pensamos similar. Pero si uno de los dos de la pareja quiere hacerlo y el otro es un rotundo no, ¿qué haces? Te vas tú solo, te dejas a tu pareja, te conformas y te quedas ahí. Y eso es complicado. Y eso puede suceder. Hay relaciones en las que cada uno se desarrolla y crece de una forma y al final no llegas a ese punto medio. Me parece una muy buena pregunta esa, la verdad. Eso es complicado porque eso es un gran límite. Creo que si llevas años con una pareja, ya más o menos te conoces, sabes por dónde vas y sabes si podría tomar una decisión así o no. Que bueno, igual tomas una decisión drástica porque es que no sé, hay muchos factores ahí que incluyen. Creo que hay muchos factores. Pero me parece una muy buena pregunta. ¿Qué quieres en tu vida? Yo creo que la pregunta clave es eso. ¿Qué quieres vivir? ¿Cómo quieres ser? Y en base a eso, si la persona que está a tu lado te potencia. A ver, es que yo creo que si llevas mucho tiempo con una pareja, al final llegas a un punto medio. No tiene por qué Pablo, no. En ese sentido yo creo que sí. Yo creo que puede haber muchos casos en los que la otra persona te diga dónde vas. Ya, pero si tú te dice dónde vas, a lo mejor puedes llegar a un punto medio. ¿Cuál? ¿Te vas tú sola? Yo no me iría sola sin mi hijo. Me llevo yo al niño sola. Se complica. Pero por eso te digo que depende del contexto, porque nosotros en nuestro contexto sí que nos vamos los dos. Claro, o en nuestro contexto, si no tuviéramos un hijo, tú te puedes ir perfectamente o yo me habría ido perfectamente y no habría pasado nada. Y seguiríamos juntos perfectamente, porque efectivamente, pero me refiero que eso depende también de la pareja. O sea, depende del tiempo que lleven, de cómo se lleven. O sea, tú ya te conoces y nosotros nos conocemos lo suficiente llevando mucho tiempo para decir, si tú te quieres ir sola y a mí no me apetece ir, tú te vas, yo me quedo, no pasa nada. Nos volvemos a encontrar. Pero luego habrá gente, pues eso, que se conozcan desde hace mucho y dirá, vale, no tienes los cojones a irse. No se va a ir. Ya. Mira, esto también me parece algo importante. Cuando quieras tomar una decisión así, busca personas que te ayuden a hacer que sea un proceso más sencillo. A mí me daba miedo, eso es, me daba miedo contárselo a ciertas personas y que me dijesen, ¿dónde vas? Vaya irresponsabilidad, pero qué necesidad. Y me encontré todo lo contrario, me encontré más apoyo del que pensaba. Yo sobre todo, en el tema del freno, cuando decidí irme a Inglaterra, un poco cuando ya lo tenía todo encauzado, en plan, que sí, que me voy, que ya lo tengo todo pensado, ahí fue cuando se lo dije a mis posibles frenos. Un poco también a mis padres, que al final me dijeron, oye, pues es una decisión muy buena, o sea, tienes que vivir la experiencia, pero yo como consideraba que a lo mejor iban a decirme, oye, pues ¿dónde vas? No se lo dije en los últimos, pero sí que los dejé un poco cuando ya tenía un poco todo tomado, y ya vi cómo lo iba a hacer. Sí, eso está bien. Ese proceso mental, porque al final te refuerzas con esas personas que sabes que te echan para adelante, y dejas al final a los que quizá va a costar un poco más, pero como tú ya estás convencido de que es una buena decisión, lo vas a hacer. Esto también ha sido un aprendizaje importante para mí, cómo ha actuado mi madre, por ejemplo, al final yo tengo una empresa con ella, y que yo me vaya es que ella, en cierto modo, tenga que coger más responsabilidad, porque una parte de la que yo hacía aquí, al final ella va a tener que hacer citas donde yo no estoy, o que yo voy a estar online, porque yo me encargo más de la parte de diseño, entonces eso yo lo puedo hacer desde cualquier parte, pero ella, el patrón, probarlo y todo, pues tiene que estar aquí, ¿no? Entonces a mí, de hecho ya lo sabes, era como un mayor límite al principio de hacer esto o no, ¿no? Y ella me dijo, haz lo que quieras, pese a todas las cosas que nos unen y nos atan, entre comillas, a un lugar físico. Claro, pero también es un poco lo que hemos hablado antes. Ya, pero ella me podría haber dicho, pero es que eso te lo puede decir cualquiera, o sea, sea tu madre o tu socio, que te diga, mira, si tú te vas, yo no me voy a encargar de todo, esto es cosa de los dos y no puedes hacer eso, o sea, puede suceder. Me parece muy generoso por parte de mi madre y me gustaría actuar así con mi hijo el día de mañana de no ponerle ningún tipo de límite, aunque a mí también me vaya a afectar sus decisiones, para que él sea libre, realmente libre, ¿no? Claro, lo que iba a decir, que para eso también un poco has generado o montado un equipo para poder hacer este tipo de cosas, para poder confiar en ellos y que todo siga bien aunque tú no estés, que creo que eso también es como muy importante, porque tú ahora mismo, o sea, ahora mismo porque nos vamos a ir de viaje, pero en un futuro, si en vez de irte de viaje puedes dedicar ese tiempo a otras cosas que van a hacer bien a tu negocio, pues también, oye, si en vez de tener que dedicarle tiempo a ir a una cita o ir a tal, dedicas tu tiempo a, yo que sé, estrategia de marketing o cualquier otro tipo de cosas, pues puede ser beneficioso también para la empresa. O sea, que al final, tú delegar es tiempo que tienes para otras cosas, o tiempo, yo que sé, para irte al parque con Leo, si quieres. Ya, claro, es que también, eso es lo que me pasa ahora, valoro mucho más mi tiempo. Bueno, de hecho, esto también lo quiero decir, he parado diferentes líneas de negocio, las he parado completamente desde que volvimos de ese viaje, porque me he sentido no tan alineada con alguna de las cosas que estábamos haciendo. Entonces, también era como, en este momento que nos lanzamos a la aventura, paralizo, en cierto modo, mis fuentes de ingresos, y eso también estaba generando cierta inseguridad, ¿no? Pero creo que este tiempo y este espacio y esta perspectiva me va a venir bien para aclararme también, porque de hecho ya empiezo a ver las cosas con más claridad cuando he puesto el freno y he dicho, vale, a ver, ¿qué quieres? Que es también lo que hemos hablado alguna vez, no sé si, creo que lo hemos comentado en algún otro podcast, pero si hay gente que no lo ha escuchado, pues lo comentamos ahora sin ningún tipo de problema. El decir, vale, no sabes las respuestas, el camino te las dará, no hace falta tener todas las respuestas ahora mismo, decir, vale, ¿qué quiero? Es que no sé lo que quiero y rayarse la cabeza. No, avanza y según avances y según vayas haciendo cosas, claro, no quedarte aquí en el sillón sentado esperando a que te venga todo, sino decir, vale, me apetece hacer esto. A nivel profesional me apetece esto otro, pues vas a ir haciendo cosas y al final vas a ir descubriendo qué es lo que te apasiona y qué es lo que quieres hacer y al final caminando se hace el camino. Totalmente. Como dijo... Caminante no hay camino, se hace camino de andar. Es lo que hay que hacer, moverse. Mover el culo y por eso hay que tomar acción y si no eres tú esa persona que tiene como ese arranque de venga ahora o nunca, rodéate de alguien que sea así porque seguro que tu vida es mucho más divertida. ¿A que sí? ¡Qué malo! Los micros, los micros. No pasó nada. ¿Alguna otra cosa que...? Ya ha sido suficiente por hoy. Creo que ha sido suficiente por hoy. Me gustaría que nos dejases en los comentarios de este vídeo o un mensaje privado por Instagram. Mi perfil es arancha con TX, rayabajacanadas o... Pablo, barra baja urba. Con B. Para esto sí que me gusta que me escribáis a este Instagram porque en el de Wendy solo me meto para subir vídeos y demás o si alguien me escribe contestar emails y la verdad que es muy guay, siempre lo decimos, pero es muy guay recibir ese feedback, ¿no? Un poco de cosas que hablamos aquí, que nos deis otro punto de vista, incluso... A mí me gusta contestar con audios, el dar ese feedback, el responder a ese feedback que nos estáis dando y a lo mejor como generar un pequeño debate sobre diferentes puntos de vista, eso está guay. Y eso que nos contéis, pues, ¿qué piensas tú? ¿Si has tomado alguna decisión similar en algún punto de tu vida? ¿O si ahora estás que no sabes si dar ese paso o no? Y también qué temas te gustaría que tratemos en este podcast, que de momento seguiremos haciendo juntos. Ojalá que desde Bali podamos hacer algún episodio. Sí, yo lo pensé el otro día. Ojalá desde Bali a ver cómo lo hacemos con Leo. Podemos tener un niño dando grititos por detrás y hablando en su idioma. Sería muy divertido, ¿eh? Leo aporta mucho. Sí, sobre todo cogiendo a Dora la excavadora y reventándola contra el mueble. Bueno, ya veremos si podemos o no. Lo dicho, esperamos que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.